qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de playstation 3 como siempre aclarando dudas a la mayoría de las preguntas que me dejan cuando veo una pregunta porque me repite muchas veces vale porque mucha gente interesada y en esta ocasión es se puede jugar online en una playstation 3 pirateada a los juegos que te está descargando de lectores vale la pregunta en resumen es si vale totalmente no hay ningún tipo de problema bueno no hay ningún tipo de problemas quiero matizar esto no hay problema en que los juegos funcionan perfectamente te puedes conectar online que no pasa nada lógicamente siempre hay riesgo de baneo porque te estás conectando los servidores de playstation con un juego pirata vale aunque los juegos que nos descargamos de la free show que estamos usando las consolas son juegos que estaban firmados con nuestro id por eso hemos instalado las 14.000 licencias o también hay vídeos por ahí de cómo instalar juego por juego cosa que de momento no aconsejo vale el juego está firmado con nuestra licencia y puede ser que parezca que el juego nos pertenece vale pero realmente tú te vas a playstation store y no tiene el juego no aparece en ningún lado no si fuera así de sencillo tendríamos miles de juegos aún más gratis vale bueno os comento por ahí un poquito también yo voy a traer vale a otras preguntas que tengo voy a traer más vídeos lógicamente pues por ejemplo de cómo instalar un pkg de más de 4 gigas ya que la playstation 3 no admite sistema fast 32 vale o sea perdón la playstation 3 no admite sistema ntfs y los archivos de más de 4 gigas no puedes ponerlo en un pendrive en formato fast 32 para eso usamos un servidor que hacemos un host local entre el pc y la playstation 3 lo que hacemos que le transferimos el juego vale os traeré un vídeo tutorial actualizado también os traeré un tutorial de cómo jugar juegos de playstation 2 en la pc 3 pero los quiero hacer bien hecho vale hay varios modos lógicamente te puedes descargar un juego en pkg por ejemplo desde la herramienta pc en staff un juego que haya por ahí en pkg de ps2 firmarlo como también tenemos un vídeo más atrás firmar sólo ese juego instalarlo y nada más vale no tendría ningún tipo de problema pero sé que hay un archivito por ahí que ya me han pasado con lo cual a mí de momento no ha funcionado digamos que es como una licencia vale al igual que firmamos las capturas en mi licencia pero yo he visto que es una licencia que supuestamente contiene todas las licencias de los juegos ps2 de playstation network esos juegos pueblos podemos encontrar en cualquier store vale por ejemplo la ovicuni store podemos entrar ahora vamos con lo del online vale en ubicuni stores podemos entrar en cualquier tienda vale y la mayoría tiene un juego de playstation 2 vale yo me he probado a descargar un juego de ps2 e instalado esa supuestamente esta supuesta licencia he tenido que refirmar las 14 mil licencias más esa licencia de ps2 lo he puesto todo en mi pc o sea dejé prácticamente toda la noche el pc descargando o sea creándome de nuevo las 14 mil licencias se llevó unas tres horas he vuelto a instalarlo con el tiempo que se lleva también que aunque sea un pkg de 3 gigas perdón de 3 mega tarda un montón y que ha pasado pues que no me ha funcionado el juego vale o lo voy a demostrar porque os digo que los quiero traer los quiero traer un archivo preparado para que todo funciona a perfección vale bueno de momento no tengo iniciado el camp porque acabo de iniciar la consola voy a iniciar han en hablar desde el navegador nada de pc como vimos en el último vídeo vale y ahora vamos a pasar con lo del online vale porque os comento un poquito que hay juegos que tienen actualizaciones y podemos utilizarla sin ningún tipo de problema vale bueno hemos iniciado han por ahí y bueno yo me he puesto las licencias de los juegos de ps2 una mega licencia donde supuestamente estaban todas y me da error vale así que os traeré también un vídeo de cómo jugar juegos de ps2 vale no de cómo firmar un simple juego y pasarlo a la consola vale los quiero traer todo detallado pero en este vídeo hablamos de si se puede jugar o no en conjan aunque veáis que yo tengo para los que me pregunte rebook tolbox y multiman es porque yo tenía puestos custom firmware pero como bien viste en mi vídeo ayer de cómo poder sacar en los archivos activación tuvimos que hacerlo volviendo al han 4 84 vale el híbrido entonces se han quedado las aplicaciones aquí pero vamos no me funciona entonces os comento un poquito por ejemplo tú te metes en un juego cualquier juego que tenga actualización vale por ejemplo el dark dark souls 2 vale pues este un juego que para conectarte online creo que o tienes que iniciar sesión o tienes que descargar una actualización vamos a ver la hora continuación un momentito y ya os digo puedes jugar sin ningún tipo de problema lo único el lógico que te pueden banear claro que te pueden manejar mira voy a cerrar en la capturadora la vuelvo a abrir nuevamente yo lo muestro un poquito vale dónde está mi capturadora ahí un segundito se está abriendo capturadora vamos a ver ahí la tenemos vale se ha encontrado los datos de utilización más recientes o sea el mismo juego me está diciendo que hay una actualización no pasa nada chavales ok vale esto existe prácticamente desde bueno desde hace mucho vale tuvo como última este por lo menos yo yo me metí a un juego con multiman y lo actualizado y yo jugaba a la perfección o sea yo he estado jugando con colegas yo no tenía por ejemplo el battlefield 3 cuando salió yo no lo tenía vale no me lo pude comprar pero si lo tenía pirata y yo jugaba con mis colegas vale deciros también que el riesgo de baneo va dependiendo del título yo digo yo con esta misma cuenta mi peque vale pablete está jugando al battlefield vas company 2 online ha estado jugando también al battlefield 4 online y a día de hoy la consola no está baneada lo que sí tiene mucho mucho riesgo de baneo lo digo por experiencia propia son los call of duty no sé por qué por qué motivo por ejemplo tú juegas un call of duty a mí me banearon hace mucho tiempo pues yo coge descargó un call of duty jugué creo que era el black ops vale jugar call of duty y al otro día estaba baneado totalmente vale tuve que desvanear la consola yo he probado también juego de rally creo que he probado hasta gta creo que sí que jugaba gta también gta 5 online en los juegos de coche probado más compañeros battlefield 4 y algún algunos más vale por cierto red de redentión también lo he probado y no he tenido problemas no me han baneado la consola esto no quiere decir que a ti no te vayan a banear vale o sea no te estoy diciendo este vídeo no es para que tú juegues venga viva la pepa como decimos por aquí todo el mundo jugar online no el riesgo siempre vale yo no me hago responsable de que si mañana tú juegas un juego y te banean vale o sea yo no quiero saber nada para eso los que están en custom firmware tienen el sen en hable que puedes poner una idea puedes escoger a través del sen en hable pues puedes poner una idea temporal con lo cual si te banean la idea vale te banean la idea de esa supuesta consola porque lo has cambiado y no tendrías problemas no tendrás problemas porque te dirían baneando lo que es un idea que tú compras o lo que sea vale así que nada vamos a esperar que termine esto de descargarse y ahora empezar a instalarse y continuamos bueno como vemos pues se está instalando perfectamente no vamos a tener ningún problema vale así que en mi caso no sé por qué tarda más puede ser por la velocidad de conexión vale tarda más en instalarse un pkg vale que en descargarse por ejemplo el otro día descargué un juego un pkg de 4 o 5 gigas y a lo menos tardó 20 minutos pero luego en instalarse tardó 30 o 40 sabe así que nada vamos a esperar nuevamente y nada chavales pues una vez que termina de instalarse pues está iniciando nuestro jueguecito vale ahí lo tenemos comprobando datos guardados no apague el sistema venga iniciando trofeo instalando trofeo guau cuantas cosas guardando calibraciones no apague el sistema muy bien pues calíbrame bien en chaval venga iniciando sesión en el servidor de juegos de dark soul no hay información nueva exactamente vale nueva partida pues nada aquí simplemente pues como veis estamos dentro no estamos ganado vamos a cambiar de juego vale vamos a cambiar de juego lógicamente vaya a haber un corte porque nos voy a tener aquí una hora voy a ir al battlefield pues bueno chavales pues ya estamos en battlefield battlefield 4 online y vemos por ahí vale que pues hay gente jugando lógicamente y vamos a ver que mi consola pues sigue siendo la misma no hay truco no hay engaño no hay nada de nada de nada vale ahí tenemos en juegos vamos a bajar venga hasta que ustedes vean antes de que me estrelle vale ahí tenemos todo lo que hemos visto anteriormente vale ahí tenemos nuestra consola bueno eso como eso habéis visto de game store vale no se preocupen porque estoy probando otra store y demás que me gusta el estilo que tiene pero simplemente estoy probando vale estoy probando cosita y os traeré como digo vídeo de todo lo que tenga por ahí funcionando bueno yo antes era un súper viciado de battlefield chavales vale me van a dar para el pelo y como digo como veis pues estoy jugando online ningún tipo de problema me la voy a pegar seguro vale yo antes era un viciado ya no ya no más no me sé ni los botones ahora mismo ahí está me van a dar un pepinazo que verá aquí ni nadie a poco toma todos muertos ahí y así que nada chavales pues como veis podemos jugar perfectamente a uno a otro me voy a bajar del helicóptero este ahí está tiramos granadita aquí ya no queda nadie creo que nada y de ya y nada chavales como no hay ningún tipo de ningún tipo de problema dependiendo del juego vale pero simplemente era para demostrar que se puede jugar online y no pasa nada fiar o ni juego acabo de coger una bandera y me han ascendido nivel 2 de battlefield porque estuvo pablete jugando y pablete pues el pobre no mata a nadie así que nada chavales no vemos en el siguiente vídeo como siempre que lo disfruten jueguen bajo su responsabilidad online y nada más adiós y ¡Suscríbete!